¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Esto es resumen latinoamericano en los tiempos que corren. Porque hoy vamos a hablar del pueblo mapuche. Vamos a recordar a Rafael Nahuel. Vamos a seguir recordando a Santiago Maldonado. Y ahora les vamos a presentar con quién estamos hoy. Esto es Resumen Latinoamericano, un programa que ven ustedes en la Argentina, en Uruguay, en Venezuela. Y también nos encuentran en nuestra página web www.resumenlatinoamericano.org Como les decíamos, estamos en un tiempo complicado, no solamente en la Argentina, sino en el continente. Tiempos de asesinos, tiempos de asesinos impunes, tiempos de uniformados, de militarización de la Patagonia, de entrada furibunda de soldados, prefectos, gendarmes, en las comunidades mapuche, los auténticos dueños de la tierra. Estamos con Lorenzo Loncón, él es de la Confederación de Mapuche de Neuquén y con él vamos a hablar de los tiempos que corren. Bueno, Lorenzo, hemos... una nueva muerte, un nuevo asesinato en la larga lista de asesinatos de huechafes, de comuneros mapuche. Entonces, tu primera reflexión sobre este tema. Bueno, en primer lugar, agradecer al medio y, bueno, Marimari, pupeñi, pulamien, peumangle, kumarapu, uchafes, Rafael, Nahuel, kumé, akum, huenumapu. Bueno, estaba diciendo en nuestro idioma mapuche que ojalá tenga buen camino el huichaf, el guerrero, hacia las tierras de arriba, ¿no?, que es donde van nuestros espíritus. Y, bueno, con mucho dolor, porque en primer lugar, más allá del reclamo, era un reclamo por territorio, estaban haciéndose vínculos para que pudiera haber diálogo, incluso estaba el obispo de Bariloche, muchas organizaciones sociales, y prefectura actuó por lo que dice el mismo doctor que estuvo con los heridos, que ellos estaban de espalda, conversando, en cunclilla, y fue ahí donde hirieron de esa forma a Rafa, o sea, con munición 9 milímetros, letal, y fue un asesinato por la espalda. Entonces, creemos que es totalmente repudiable, no solo por el Parlamento Mapuche-Río Negrino, sino también por la Confederación Mapuche-Neuquén, porque los reclamos por territorio, es más, con una ley vigente, una prórroga de la 2660, reclamos por territorio no pueden terminar en muertos, en jóvenes, en niños, cualquiera puede quedar muerto con esta política represiva. Ya pasó con el Los Cuyamen, donde también se saturó de gendarmes el lugar, se hizo estas típicas operaciones que hacían en tiempo de la dictadura, tanto en Chile, Argentina, y digamos que la gente también ahí, estas fuerzas represivas fueron enseñadas por Estados Unidos e Israel, y ahora volvemos a lo mismo. Sí, un poco desde la indignación surge una voz, que es el sentido común, paren, dejen de matar, ¿no es cierto?, al Estado argentino. Pero lo que pregunto, dentro de la comunidad, la comunidad mapuche, ¿cuál es la reacción frente a estos hechos que se están produciendo? No, la reacción fue inmediata, y hubo una marcha numerosísima en el mismo Bariloche, en Neuquén Capital, en nosotros decimos Fiske Menuco, el nombre real del general Roca, en el Valle Río Negro, en la Gruta, en Buenos Aires también, acá en Plaza de Mayo, mucho apoyo de todas las organizaciones populares, piqueteras, de izquierda, porque es algo de sentido común, se están haciendo reclamos sociales, o que tienen que ver con territorio, que no pueden desembocar en que, por estar luchando, te maten, ¿no? Entonces, eso es la indignación de que nosotros estamos rodeados de jóvenes y queremos preservar a los jóvenes, porque ellos son los que van a vivir en el territorio, a aprender de las plantas medicinales. Nosotros tenemos como modelo económico que es el Comefelén, el buen vivir, y que no importa si los mapuches están en La Pampa, Río Negro, o Chubut, o Neuquén, es el modelo que queremos retornar, que no es un modelo capitalista, pero sí un modelo solidario, económico y de equilibrio con la naturaleza. Lorenzo, esta misma lucha es la que se lleva del otro lado de la cordillera, también. Hay, en los dos, en los dos aspectos, hay el mismo reclamo por la tierra, y además enfrentar al latifundismo, a los terratenientes, a los Benetons de este lado, y a las transnacionales españolas, francesas, inglesas, que deforestan la zona del lado chileno. Ahora, ¿de dónde nace, crees vos, esta acusación permanente que está haciendo el gobierno de que ustedes son violentos, cuando en realidad la violencia viene siempre del lado del que invade las tierras de ustedes? Sí, digamos, yo tengo mucho para decir, porque soy exiliado de la dictadura de Pinochet, toda mi familia, sufrimos la represión siendo menores de edad, entonces sabemos cómo se fomenta un enemigo interno, que quedó así plasmado en la constitución que hoy rige Chile, la constitución de la dictadura de Pinochet, por ese motivo llegamos nosotros a lo que hoy es Puel Mapu, Argentina, y acá empezamos a vincularnos con la gente mapuche-neuquén, de Bariloche, así se creó este proceso de Pueblo Nación Mapuche de la bandera, la que ustedes conocen, con el rojo abajo, el kultún al medio, todo eso se empezó a trabajar desde 1991, donde se produjo el gran reencuentro del Pueblo Nación Mapuche, donde no unificamos porque antes éramos eso, una sola nación. En esto hay cosas espirituales porque hubo una pichancuse, Carmen Antigual, que pronosticó que después de los 100 años de la conquista del desierto, el Pueblo Nación Mapuche se iba a volver a juntar y eso se produjo en Neuquén, capital, en la Universidad del Comahue, que deben conocer, y estuvimos tres días ahí de vuelta juntándonos las machis, las pillancuses, los laguantuchefes, que son la gente de la medicina, los loncos, los jefes políticos. Entonces, el Pueblo Mapuche siempre ha sido un Pueblo político. Cuando Pedro Valdivia quiso avanzar sobre el Mapocho, el Pueblo Mapuche lo convocó a un parlamento y ahí se le dijo que no siguiera hacia el sur del Mapocho porque iba a haber guerra, pero se le advirtió antes y siempre esa ha sido la política del Pueblo Mapuche, llegar a un diálogo y no a un enfrentamiento. Por eso muchos dicen que el término parlamento viene de la cultura del Pueblo Mapuche. Entonces, todo esto viene mucho del ejemplo de Chile que siendo una democracia blindada fabricó un enemigo interno que le toca lamentablemente sufrir al Pueblo Mapuche hay un niño de 13 años herido porque fue perseguido por los carabineros de Chile y un privado entonces si esto no se detiene vamos hacia el mismo ejemplo de Chile entonces fabrican un enemigo interno donde casualmente las armas que compra carabineros de Chile la policía de investigaciones son de Israel y los estrenamientos también son de Israel y bueno en Argentina está pasando lo mismo entonces creemos que esto quieren hacer crucificarnos como al Pueblo Palestino entonces de esa forma actuar impunemente como que matar un mapuche no es nada porque no somos ni humanos entonces lamentablemente parece que vienen con esa ideología entonces siempre dicen la doctrina de seguridad nacional el plan Cóndor fue pero parece que lo quieren revivir y para hacer negocio uno para quedarse para vender armas y técnicas de muerte y después para quedarse con nuestro territorio y para cerrar este primer bloque ¿qué le pediría o qué le dirías vos al gobierno argentino? y nosotros como yo soy de la zona Lafkenche de la zona sur de Neuquén y nosotros proponemos digamos todas las zonas de la Confederación Mapuche Neuquén que se respete la ley o sea que se aplique la 2660 porque siempre con todos los otros pueblos indígenas del país decimos no queremos más leyes queremos que las que hay las cumplan porque así no evitamos estos episodios digamos de violencia innecesaria pero también una cosa es que te maten a balazo pero a los hermanos Com lo están matando de hambre y también lo están matando le están sacando los bosques nativos entonces acá no es que muerte más o menos feroz son todas muertes por la falta de política pública del Estado argentino Vamos a hacer un intervalo estamos con Lorenzo Loncón de la Confederación Mapuche de Neuquén y vamos a seguir hablando ahora cuando volvamos de qué está pasando con los terratenientes en toda esa zona